Música Con doble ceremonia, una junto a funcionarios y otra con dirigentes vecinales, se inauguró completamente la nueva dependencia del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Estamos muy contentos, estamos culminando una aspiración muy importante para mejorar nuestro ambiente laboral en ese mapa. Para consolidar nuestro servicio en la comuna, no solo el edificio, la infraestructura, el patrimonio, sino que también hemos saneado las cuentas del mapa. Gente que hoy día se une tradición y modernidad. El edificio constituye una parte fundamental de lo que es mapa. El edificio en sí mismo constituye un reflejo de lo que queremos hacer en el mapa. Transparencia, apertura y por sobre todo mejorar el contacto con nuestros clientes. En la cita, autoridades comunales e invitados realizaron una visita por los tres pisos del moderno edificio, que demandó una inversión de más de 1.600 millones aportados por el gobierno y el municipio, con el objetivo de dar un mejor servicio a la comunidad. Esperamos que aquí se consolide, ¿no es cierto?, un lugar de trabajo que sea ad hoc a una sanitaria, un clima laboral también armónico, de tal forma que el trabajo de cada uno de nosotros signifique prosperidad para la comunidad, un prestigio para el mapa, para la municipalidad. Este proyecto que llevó a cabo el Consejo Municipal, con nuestro alcalde y las directivas del mapa, da los frutos, ¿cierto?, que cada uno de la comuna en estos momentos, ¿cierto?, podemos hacer y sentirnos orgullosos como representantes de lo que es Maipú. Una vez bendecidas las nuevas dependencias de más de 1.800 metros cuadrados, se descubrió una placa conmemorativa y corte de cinta inaugural, para así abrir paso a una nueva era de atención de Esmapa para los vecinos de Maipú. ¡Gracias!